El propósito de esta grabación es dar a conocer un poco el proyecto de Laboratorio CAT, que lo entiendan mejor, pero siempre decirles que estamos a sus órdenes para resolver sus dudas. Este proyecto lo estamos coordinando un servidor, Pedro Nájera y Eduardo Caballero. La idea del Laboratorio CAT nace de tratar de traer a la empresa a la clase. Muchas veces tenemos materias donde tenemos un proyecto y de por sí ya estamos asistiendo a una empresa. La idea aquí es que empresarios de prestigio, mismos que pueden ser conocidos de nosotros, nos apoyen en la explicación de algún concepto que nosotros consideremos que quedaría mucho más claro si es explicado por alguien dentro de la empresa. O también para dar ejemplos de la aplicación de los conceptos que estemos viendo en clase. No se trata de las materias CAT específicamente. Las materias CAT ya tienen una participación empresarial. Están diseñadas para eso, para que se lleve a cabo un proyecto dentro de una empresa. Nosotros estamos tomando la idea CAT como la idea de participación. Por eso es el objetivo acercar a la práctica, la práctica, perdón, al salón de clase. Inicialmente estábamos pensando en un piloto donde se desarrollara un sitio web, ¿verdad? Donde por un lado los profesores indicáramos nuestras necesidades, los conceptos que quisiéramos que se explicaran mejor de parte de un empresario. Y del otro lado los empresarios pudieran entrar a este mismo sitio web, vieran nuestras necesidades y dijeran, oye, yo me apunto, yo te apoyo para explicar ese concepto. Esta idea de la primera etapa, pensamos que el simple desarrollo de este sitio nos podría tomar mucho tiempo y robarle tiempo del semestre a lo que queremos, que es realmente que se den los contactos entre la empresa y los alumnos a través del profesor. Por lo tanto, lo que nosotros ideamos es que en vez de darle difusión a este sitio web, mejor dar a conocer la idea y que nosotros los profesores, con los contactos que tenemos dentro de la industria, busquemos tener a través de un contacto vía web, como puede ser un Skype, un WhatsApp, un Hangout, la participación del empresario desde su oficina, desde la planta, y que participe dentro del horario de clase en un espacio de unos 5, 10 minutos, no más, para clarificar una idea, y que sea un concepto fresco y innovador para el alumno, que no sea algo que esté perfectamente del conocimiento del alumno, sino que pueda ser un poco una sorpresa que nosotros tengamos preparada para una o varias sesiones durante el semestre. Para esto lo que necesitamos es que cada uno de nosotros, por lo pronto en este semestre, tenga uno de estos tipos de participación. Nosotros dentro del campus Puebla, Eduardo y un servidor, estaríamos acompañándolos para grabar la vivencia, no solamente grabar la participación del empresario, sino grabar la experiencia junto con los alumnos. De esta forma, el proyecto como lo tendríamos planeado, sería más que el desarrollo del sitio web, y esperarnos a octubre a la participación de los empresarios, ya tenerla desde ahorita en septiembre, y al final presentar una muy buena documentación. Es muy bueno recordarles que tenemos por ahí una sesión agendada en octubre con la rectoría para presentar avances. Nosotros lo que quisiéramos presentar es los videos que vamos a estar subiendo. Para estos videos, evidentemente los vamos a grabar nosotros dentro del salón de clase, y tenemos pensado inicialmente subirlos a YouTube a través de un canal que podamos crear dentro de la rectoría, y que ahí se vaya creando una biblioteca de videos. Hacia el futuro, yo creo que pudiéramos crear algo similar a un TechFlix o algo por el estilo, donde pudiéramos tener ya una clasificación de videos de acuerdo a áreas del conocimiento. Pero para esto, pues necesitaríamos un poco de tiempo, no solamente para el desarrollo de la plataforma, sino para tener realmente una gran cantidad de videos, digamos, por lo menos unos 50, 100 videos de diferentes áreas donde todos estemos participando. Pues bien, eso era la idea de este pequeño video, que ustedes pudieran conocer mejor la estructura del proyecto, y que no necesitemos estar teniendo una charla, una videoconferencia, donde todos estemos participando, y que podamos hacerlo cada quien asincrónicamente a través de este video. Pues muchas gracias, y estamos a sus órdenes, tanto Eduardo Caballero como yo, aquí en el Campus Puebla. Nosotros trabajamos para el Departamento de Ingeniería Industrial, estamos en el edificio 1, en el quinto piso, ¿verdad? Trabajamos para la doctora Erika Rodríguez. Pues muchas gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.